Así es, a alguien se le ocurrió la gran idea de robar Starfield y actualmente están vendiendo copias 15 días antes de que salga el videojuego en internet, o sea, es hasta impresionante el descaro de este sujeto que lo está haciendo, así que me voy a quitar los lentes porque esto es tema serio, así que vamos a comenzar Miren nada más las copias de Starfield que tiene, tanto edición normal como de coleccionista y estas las está vendiendo, por favor, no hay que incentivar la compra de este videojuego de la forma ilegal porque yo les puedo asegurar con todo mi corazoncito que son copias de Roberto, ok? Entonces no las vayan a adquirir, literal, por mucho que quieras jugar ya Starfield que inclusive si tienes la copia de edición especial vas a poderlo jugar hasta el 1 de septiembre Yo sé que faltan 15 días, necesito que aguantes, no vayan a comprar pero quiero que vean el descaro, este tipo subió fotos, hizo videos, estuvo publicando aquí, estuvo publicando allá y honestamente, qué feo, qué feo que una persona haga esto y que haya, no sé, se me ocurre que a lo mejor algún repartidor de Amazon o algún repartidor de hacer alguna tienda minorista para, no sé, alguna Game Store o Gate Planet, demás fue asaltado y les quitaron las copias de Starfield porque de otra forma no creo que los haya adquirido de alguna otra forma Aquí en este lado también podemos ver cómo la sigue presumiendo, bien descarado y ahí está con sus paquetes de FedEx y demás porque esto ya lo está vendiendo y se preguntan en cuánto está vendiendo una copia de Starfield ya normal el día de hoy para que te llegue mañana o en dos días te la está dejando en 200 dólares, 4 mil pesos mexicanos, o sea, es una cosa que dices ok, perfecto, lo vas a hacer, ok, está bien pero para qué, y presume su cara, ahí está, y está como de ah mira, yo soy el que los está robando, hasta asoma su cabeza, asoma su cabecita para que lo podamos ver, es impresionante el descaro que tiene y bueno, acá posteriormente vemos cómo él va hacia allá el FedEx o la paquetería justamente para vender estas copias, literal ahí se ven con las cajas donde va a poner los videojuegos, los va a enviar y demás y yo te puedo decir esto, yo les voy a decir algo muy muy sencillo vean este sujeto que va a terminar en la cárcel no sé si puedo decir esa palabra, espero que sí, YouTube no te pongas muy sensible, por favor entonces yo creo que él va a terminar en prisión va a terminar mal, honestamente, porque lo que está haciendo es, no ilegal, ilegalísimo o sea, no hay forma de que un abogado pueda agarrar y defenderlo, lo van a meter no tienen ni idea de cuántos años de prisión va a pasar como Bowser, si no conocen quién es Bowser no el de Nintendo, bueno, sí es el de Nintendo pero no es el malo de Nintendo, bueno, tal vez sí les explico, hace algunos meses años, inclusive hubo una persona que su apellido curiosamente era Bowser y lo que él hizo fue un truquillo ahí para que pudiera leer tu Nintendo Switch cosas originales, ok entonces, pues lo capturaron y le metieron básicamente una pensión vitalicia de Nintendo de su parte, significa que él tiene que darle el 40% de todo lo que genere durante todo su vida desde si le dan 100 dólares en su trabajo tiene 40 van para Nintendo, o sea, literal lo tienen ahí hasta que se va a seguirle dando dinero de todo lo que genere esta persona ¿por qué? pues por haber hecho ese truquillo para la Nintendo Switch este sujeto yo lo veo en una prisión y no va a volver a ver digamos que la luz del sol grabe en mis palabras porque en verdad yo tengo voz de profeta él va a estar en prisión muchísimos años nos vamos a enterar que yo les puedo apostar que más de ¿qué les gusta? una demanda un un cheque de 2 millones de dólares por daños y prejuicios si le va a caer si le va a caer tanto de Microsoft como de en este caso Pedesta, ok entonces yo creo que este sujeto va a ser el más buscado porque el día de ayer subió gameplay y muchas personas estaban así como de oh por Dios ¿cómo rayos consiguió una copia de Star Trek? pero el día de hoy mostró que tiene como 60 copias ahí entonces yo no creo que haya conseguido 60 copias de forma legal como les digo a lo mejor atracó ahí algún tipo de de paquetería o sea pobrecillos o sea y ahorita este tipo nos está grabando así como si nada de mira estoy vendiendo dulces mamá está muy subreal esto le va a pasar igual ¿por qué Xbox no está haciendo algo ahorita? facilísimo está dejando que este sujeto o sea porque un ejemplo el trailer que subió ayer o digamos el gameplay que subió ayer este tipo a lo mejor nada más lo hubiera podido meter una multa pequeña ¿no? pero a la hora de que ya lo dejó actuar y ya vendió ya distribuyó ya se grabó no 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 le va a crear una demanda como no tienen una idea a este sujeto ¿vale? entonces yo creo que entre mañana y pasado vamos a tener noticias de este sujeto donde ya va a estar encarceladísimo va a estar ahí ya no 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 me quiero imaginar que le van a hacer pero si mínimo dos millones para arriba de daños y perjuicios vamos a hacer una apuesta déjenme en los comentarios ustedes ¿qué? ¿qué multa creen que le va a caer a este sujeto? ¿cuántos años? nada más pongan años porque si ponen yo quiero a lo mejor YouTube nos nos diga algo así que nada más pongan yo pienso dos millones y unos 10 a 15 años en en el bote ¿saben? ¿y qué les digo? o sea está muy supleal todo esto voy a seguir con este tema si hay más actualizaciones los voy a traer los voy a traer y pues bueno yo soy de las personas que están muy entusiasmadas para jugar Starfield pero yo no voy a hacer algo así o sea 4 mil dólares por jugar 15 días antes y arriesgándome a que si yo compro a mí me vayan a meter una multa o irme al bote también no gracias yo prefiero esperar a lo mejor no 15 sino 21 porque hoy lo voy a dejar en Game Pass no tengo el acceso anticipado este es lo que nosotros estaba pensando no tengo el acceso anticipado para con Starfield pero si tengo los audífonos y el control y y y qué triste la verdad pero mira yo ni he estrenado el control porque lo voy a estrenar con Starfield o sea actualmente estoy ocupando este el blanco el normal de la serie SC y no ocupo del de Starfield porque ese control de Starfield lo voy a ocupar hasta que salga el juego entonces pues bueno muchísimas gracias ha sido Belkustra 27 aquí voy a seguir viendo noticias a ver qué hay de interesante en el mundo de los videojuegos y nos vemos hasta luego dejen sus comentarios en verdad si dejan un comentario me ayudan muchísimo a pesar de que me digan cómo estás o hola bro o whatsapp déjame el comentario que quieras lo agradezco muchísimo vale hasta luego cuídense nos vemos chao y no sean como este sujeto en verdad si van a hacer algo háganlo si van a hacer algo malo háganlo bien en verdad o sea no sean como él bye bye señora esta es esta es ya